Familiares de los cuatro jóvenes que fueron privados de la libertad, el pasado 3 de abril en una casa de la colonia Echeverría en Guadalajara, se manifestaron este mediodía afuera de casa Jalisco para exigir a las autoridades la búsqueda de Uralia Yasmín, Jessica Yasmín, Mayra Estefanía y Jaime Jonathan, de quienes no tienen pistas sobre su paradero. Caminaron desde los arcos de Guadalajara hasta la residencia oficial del gobernador, en donde colocaron mantas con fotos y fichas de los jóvenes desaparecidos. Los familiares de los jóvenes señalan que la Fiscalía no ha informado avances de la investigación y ellos mismos han tenido que buscar por su cuenta. He andado en Semefo, he andado en Fiscalía, voy seguido, hablo por teléfono, voy a... he andado pegando cartelones de mi hijo, he andado pues buscándolos, salgo a buscarlo para ver si tengo una respuesta, de encontrarlo, pero nadie, nadie no sabe dar ninguna razón de estos muchachos. Buscarla por todos lados, en búsquedas, en víctimas, desaparecidos, al Semefo, llorar mucho por ellas y pedirle a Dios que no las regresen vivas. Ya son 22 días y no se sabe nada de ellas. Ya es mucho tiempo, su hija ya le llora mucho, le extraña mucho su hija. Pues solamente hemos ido al Semefo, pero no vemos respuestas buenas ni favorables. Pareciera ser que todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene miedo y pues obvio que nadie dice nada. Pedir mucho por ella, que nos apoye el gobierno, queremos una respuesta favorable. La madrugada del 3 de abril, Uralia Yasmín Pérez Uribe de 25 años, Jessica Yasmín Sandoval Valencia de 28, Jaime Jonathan Lira Torres de 25 y Mayra Estefanía Ramos Líbanos de 22, se encontraban en casa de Jessica, en la colonia Echeverría, cuando llegaron varios sujetos armados que ingresaron por la fuerza y se los llevaron en tres vehículos. A partir de ahí, no se supo más de ellos. Román Ortega, Meganoticias.